...que nosotros no vamos a bajar la guardia, le estamos mandando también un parte de tranquilidad a la comunidad, que aquí estamos unidos, trabajando en pro de la seguridad y tranquilidad de todos los sectores. Hoy cuenta en soledad con todas las especialidades de nuestra fuerza pública y por consiguiente no va a haber cabida para el terrorismo aquí, ni mucho menos para los bandidos. Allí ya en este momento está Policía Judicial adelantando todas las experticias del mismo. Esperamos que en corto tiempo ya tenga un informe oficial del mismo. Así como también observamos que sufrieron daños unas viviendas que estaban alrededor, como la institución educativa. Ya está desde muy temprano nuestra área de gestión de riesgo, está bombero, realizando el censo correspondiente y por supuesto nosotros vamos a prestar las ayudas que correspondan a la misma comunidad. Pero también mandarle un mensaje a todos los soledeños y es que si tenemos información sobre este tema, darlo a conocer a las autoridades competentes. Recuerden que la seguridad es un compromiso de todos y todos nos tenemos que involucrar. Nosotros vamos a manejar las reservas que corresponden sobre el mismo, pero la idea es contrarrestar a esta situación que por supuesto, así como se le brindó el apoyo ayer a Barranquilla por parte de nuestro alcalde, hoy también nos hemos unido, somos solidarios toda el área metropolitana para poder contrarrestar la situación que se ha presentado en el municipio de Soledad. Por último, el dato oficial, ¿cuántos uniformados afectados, civiles heridos y el consejo de seguridad que se va a dar en próximas horas? Bueno, sí, pues gracias a Dios las lesiones no han sido muy graves por parte de los efectivos de la policía y por los civiles. Tuvimos cinco efectivos de la policía y dos civiles que también están siendo atendidos, gracias también a esa gran intervención oportuna por parte de la administración municipal y por supuesto también resaltamos ese apoyo por parte de la red hospitalaria del distrito de Barranquilla. Están siendo atendidos hasta el momento, están estables, las lesiones no fueron mayores, pero requieren de la observación por parte de las diferentes especialidades de medicina. Doctora, uno de los detenidos que traen a la policía es Capope. No, no, es importante aclarar que era un infractor, un contraventor, el cual iba a ser trasladado hasta la UPJ, por supuesto en el momento se aturbió, salió corriendo, pero él regresó y hoy, y en este momento, está siendo atendido en una de las clínicas. Gracias.